Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional. En esta oportunidad estaremos en el Salmo capítulo 119, verso 113. Dice la Palabra de Dios lo siguiente. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Bien, es muy importante tener en cuenta lo que el salmista nos está expresando aquí. Él dice que aborrece a los hipócritas, personas de doble cara, con dobles intenciones, que expresan una fachada pero detrás hay otra. Y el salmista está diciendo que aborrece a ese tipo de personas. Lo más probable es que el salmista se hubiera topado en su vida, en su transitar con muchas personas así. Y debido a esas prácticas, a lo que genera el tener compañerismo con personas hipócritas, él dice estoy desilusionado de tener sociedad, amistad con los hipócritas, con las personas que son de doble faz. Debemos dar oído a lo que el salmista nos está expresando aquí. El vivir con personas que no tienen temor a Dios es común para todos. Estamos en el mundo donde unos creen en Dios, otros no creen en Dios. Pero el buscar sociedad con personas que no tienen temor a Dios, dice él, va a generar frustración. Así que deberíamos aprender del salmista a tener esa voz de alerta en nuestro corazón. No quiere decir que vamos a odiar a las personas y a buscar hacerles mal, pero sí la amistad con personas que no son temerosas de Dios debe tener un límite, porque ellos no son sinceros. Ahora dice, más amo tu ley, busquemos personas que amen a Dios, que amen la palabra de Dios, para que podamos crecer en compañerismo, en unidad, en sociedad. Así que tratemos a todos con respeto, pero cuidémonos de aquellas personas que son tramposas, que se presentan de una forma y detrás traen otras intenciones. Aprendamos a aborrecer aquello que Dios aborrece, como la maldad, como el pecado. Reflexionemos en este tipo de exhortaciones. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.